He trabajado con los otros ministros bien, fenomenal. He trabajado con el ministro que es el responsable y primigenio de que yo estoy aquí, se llama Eduardo Serra, que es el que me trajo a este ministerio. Trabajé bien con él, trabajo bien con él y además es amigo mío. Y todos los demás creo que también. Trabajé muy bien con el ministro Costa, trabajé muy bien con el ministro Mayor Oreja, aunque se fue pronto, trabajé muy bien con el ministro Piqué. Que me dio toda su confianza. Pero las comparaciones son un poco diversas, pero yo realmente debo decir, y no es porque ahora sea el presidente del gobierno, que he trabajado especialmente bien con el presidente Rajoy.